Música Calienta que sales gambarra Vicia mecha Pide pa' carra Atleti sale Cuja y hogara Atleti sale Cuirco hogara Calienta que sales gambarra Piocha de entaupada Pacoichean Umechiqui baten sentimentu onena Pide lucea eta cogorra Izan baita Samba mesleo y arena Roa gureaita Único sentimiento Dentro de una pasión Dentro de una gran familia Se ha creado la afición Recorriendo todo el mundo Gracias al balón Con sentimiento rojo y blanco En el corazón RG Copa y Carriesa Sue e Cherani Coloreak Bici euskal Terbi a novela Chao Chao Atleti bugera La fidelidad de un equipo Nacido en la cantera Llenándome de orgullo Por esta camiseta Sufriendo desde el minuto cero Hasta el noventa Aquí el sentimiento Es lo que cuenta Que se prepare Sevilla Que llegue a Bilbao Con la tormenta Vicia mecha Pide pa' carra Atleti sale Bujayo gara Atleti sale Wilco gara Calienta que sale Esca barra Vicia mecha Pide pa' carra Atleti sale Bujayo gara Atleti sale Wilco gara Calienta que sale Esca barra Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.